¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, en Radio Romita ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días a la vida, buenos días Señor Sol, yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor todos los días. Todas las mañanas que entra por mi ventana, Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más, hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor, 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 yo seguiré tratando de ser mejor todos los días. Buenos días a la vida, buenos días a la vida, buenos días a la vida, buenos días Señor Sol, yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor todos los días. Pues no. Yo no. Pues una receta sencilla para un desayuno rico y sabroso. Yo pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cuando nos sentimos invisibles, cuando empezamos a ser invisibles ante la gente o cuando nos sentimos así y un poquito más tarde vamos a hablar sobre la menopausia. Sí. Y esto le corresponde como al abuelo. Fíjense que lo tomé por eso porque estaba platicando con un amigo de Ecuador que se llama Leonardo. Sí. Y me dice hoy es día del abuelo aquí en Ecuador, ¿en México cuándo es? Y en México según tengo entendido, o corríganme o por ahí si nos están escuchando que nos manden un mensajito con la fecha exacta. Según tengo entendido es la tercera semana del mes de agosto, el tercer viernes del mes de agosto. Lo han vivido, lo han vivido, ha vivido engañado toda su vida. Bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito de eso y sobre cómo prepararnos para todo. Bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito de eso y sobre cómo prepararnos para todo. Rápido. Pues empecemos con, ya tenemos el a quien festejamos, vamos a empezar con eso. Y hay que buscar las mañanitas, sobre todo que pues es un buen día inicio de semana y esto puede motivar y levantar el ánimo a todos aquellos que comienzan esta semana. Y un nuevo año. Exacto. Y a lo mejor a la familia. Tenemos por aquí un pequeño problema en cuestión de micrófonos, al parecer dice Freddy que no me estaba escuchando. Échale, échale May. Yo creo que por lo menos escuchó pero de lejecito, ¿verdad? Muy bien, pues sí, por ahí una felicitación a todos los que el día de hoy cumplen año, santo aniversario de matrimonio, aniversario de novios. Pásensela muy bien, muy bonito, muy rico, muy sabroso en compañía de sus seres queridos. Yep. Eso es, muy bien. Vamos a escuchar las mañanitas, ¿qué pondríamos ahora, Toño? Con cepillín, las chistosas. Con cepillín. Con cepillín, bueno. Y de paso del onomástico, ¿no? ¿A quién se festeja el día de hoy antes de las mañanitas? Ya lo mencionó. ¿Ya lo mencionó? Sí, ya lo mencionó. Ah, perfecto. Sorry. Mi casualizo. Es, pero es que no se escuchó porque tenía el micrófono apagado. Ah, bueno, entonces hay que repetirlo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a repetirlo otra vez a petición de nuestro... No, no lo ha dicho. Mamá no lo dio a nosotros, pero al público no, Doc Kiko. Estaba cerrado el micrófono. No sé para qué lo cerramos. Mamá no sacaban las pilas, dice el Freddy, ¿verdad? Así es. Bueno, pues entonces vamos a mencionarlo nuevamente y festejamos los santos Celso. Celso, niño y su maestro, el jovencito Nazario Mártires, cuyo cuerpo incorrupto fue encontrado por San Ambrosio tres siglos después, Víctor I, Papa y Mártir, también festejamos Inocencio I, Papa, también Sanzón, Sanzón, obispo, San Sansón, Angusta y Alfonso de la Inmaculada Concepción I, Santa de la India. Bueno, pues ahí está. Pues saludos ya, me dijeron los compañeros, ya ahí con tu Nancy, ya se ha sido un sueño y únicamente me proponen más que poner las mañanitas con Ricardo Monizales, más conocido por ustedes por cómo se pillen. ¡Órale! ¡Felicidades! 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 ¡Sí, para ti! ¡Sí, claro, para ti! ¡Es que hoy cumbres años! ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, Pinocho. Nueve. Diez. ¡Ja, ja, ja! O veinte. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 No importa, no importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos ya les voy A interpretar la canción más exquisita Que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos En este día tan feliz Y que cumplan muchos años Se los desea Cepichí ¡Yi! ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los risiñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció ¡Aprendemos! ¡Cante todos! ¡Felicidades! Quisiera hacer solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera hacer un San Juan Quisiera hacer un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció En internacional Radio Romita La radio diferente ¿Problemas con la visión? Optica Patlán es la solución Examen profesional de la vista Adaptación de lentes de contacto Armazones de marcas de prestigio Accesorios y reparaciones en general Atención personalizada en Romita como en Silao Estamos a sus órdenes En el Centro Comercial San Juan Delito Juárez Número 9 Interior 1 Zona Centro Romita Guanajuato Frente a la parroquia Y no lo olvide Optica Patlán Teléfono 473-118-62 Llame No necesitas entrar Atención ¿Te gustaría obtener un ingreso económico extra para tu familia? En mi pueblito Misijeteros Para hacer pan son los meros meros Pan, pan, pan Se solicita vendedores para pan Más informes en Rocha 21 Aquí en Romita Espacio libre donde puedes expresarte Escucharás el santo oral Efemérides Notas relevantes Y denuncia ciudadana Con música romántica Del recuerdo Amada Amante Mi amor de verano Mi primer amor En tus manos yo aprendí A beber agua Si tú sabes Que todo mi amor Es para ti El amor Escúchanos De lunes a viernes De 3 a 5 de la tarde Conduce Tu amigo Y admirador de todos ustedes Freddy Hernández Quédate en Radio Romita Escuchas La doble R Son 7 de la mañana con 28 minutos Muy buenos días A usted que nos acaba de desintonizar Estás en el 103.5 Banda FM Radio Romita La doble R Eso Pues adelante No, empiezo de otoño Sí, sí Primero Primero los caballeros Aquí es al revés Como es complot Son dos contra uno Pues Y al rato que venga Freddy Van a ser tres Así es que Sí, sí, sí Hay que buscar otra persona Del sexo Femenino Bien Pues el día de hoy Vamos a preparar Un desayunito Rico A propósito De que La gente se va a trabajar Y pues necesita energía Necesita ir todo pilota Y sobre todo aquellos Que tienen jornadas De ocho horas O diez horas ¿Verdad? O más O más Muy bien Esto es un Se llama Huevos Benedict Y pues es para Para dos personas O más Yo Depende ¿Verdad? Cuanto coma alguien Y Tiempo de preparación Son quince minutos Ingredientes Seis huevos Necesitamos Jamón serrano Al gusto Necesitamos bolillos También al gusto O tostadas Mantequilla Y pues una Cucharadita De zumo De limón Y Esto Se prepara Así Ponemos una Cacerola Con agua Al fuego Vino A los que gusten Ponerle vino ¿Verdad? Aquí en Romita No nos No acostumbramos Pero Pongan Su cacerolita Como acostumbran ¿Verdad? Se baja El fuego Y que se mantenga Hirviendo Dice romper Uno a uno Cada huevo Con cuidado En un plato Y echarlo En el agua Procurando separarlos Si se rompe alguno No pasa nada Dejamos el fuego Al mismo Al mínimo Y dejamos que se Escalfen Durante tres minutos O que se Vayan cocinando ¿Verdad? Ponemos el jamón En una bandeja Para el horno Y lo metemos En un Gratinador O el grill Del microondas Unos dos minutos Por cada lado En función De la potencia Del gratinador Hasta que queden Crujientes También puedes aprovechar Para tostar Los bolillos Un poquito Salsa holandesa Calentamos mantequilla En un cazo O microondas Un minuto Hasta que este se funda Hasta que quede El líquido Pero sin llegar A dorarse Y apartamos Metamos los huevos Restantes La mitad En el vaso De la batidora Y vamos echando Poco a poco La mantequilla fundida Se formará Una salsa Uniforme Y espesa Añadimos El jugo de limón Y sazonamos Con sal Y pimienta Al gusto Y se ponemos Los bollos Abiertos O las tostadas Con una Rebanada De jamón Sacamos Los huevos Del agua Con cuidado Y con ayuda De una espumadera O espátula Y lo ponemos Encima De cada Lonja De jamón Terminamos Regando Cada porción Con la salsa Holandesa Y a desayunar Y los que Preparan omelette Pues mejor Se hacen un omelette Un huevo revuelto ¿Verdad? Así es Un huevo en torta ¿Verdad? Al final de cuentas Huevo Es lo mismo Exacto Y sin tanta complicación ¿Verdad? Así es De todos modos Por aquí vamos a estar Subiendo esta receta Al Facebook Al Facebook Para que ahí Ustedes vean Algunas fotografías Y si se les antoja Lo compartan Con nosotros Claro que sí Bueno Pues este ¿Qué hay Don Kiko? Ponemos una cancioncita Me parece perfecto Por ahí ya que estamos Empezando con Con comida Vamos a mandarle un saludo A nuestro amigo Freddy Hernández Freddy Hernández Este que ya está Preparando el pan Vamos este A dedicarle una cancioncita Aquí de parte de Don Toño Y de Don Kiko Y de una servidora Este para que se alegre Su mañana No es bully No Para que venga menos Menos fiero Ya ves que luego Ya por ahí Se está preparando Para estar con nosotros En unos momentos Pues los dejamos Con esto que se llama Pasteles de Lodo De Lodo De los hermanos De los hermanos Rincón ¿Y si les duro a quien no? A como es el pan A 20 el de dulce Y a 10 el de sal Y a como es el duro Deseados por uno Y el desmoronado Ese lo regaló Roscas de canela ¡Venga usted a comprar con ladrillo encima Y hojas de rosa! Tiene pan de huevo Tiene pan de huevo Tiene pan de anís Tiene pan de huevo De esos ya no tengo Porque los vendí Tiene pan de nata Sale hasta mañana Tiene pan de huevo Tiene pan de huevo Tiene pan de huevo Como no Si tengo Pan, pan, panadero Lleve usted su pan Se acaban las conchas de lodo y de cal. Roscas de canela, venga usted a comprar. Con ladrillo encima, y hojas de rosal. ¿Tiene pan de huevo? ¿Tiene pan de anís? De esos ya no tengo, porque los vendí. ¿Tiene pan de nata? Sale esta mañana. ¿Tiene pan moreno? ¿Cómo no? Si tengo. Pan, pan, panadero, lleve usted su pan. Se acaban las conchas de lodo y de cal. Pues bien, aquí dejamos esta canción para todos nuestros panaderos. Sí, y si les gusta, la podemos repetir en otra ocasión. En otra ocasión. Claro. Sí, para todos nuestros panaderos, en especial para el que tenemos aquí en casita. Ya, y se llama Pasteles de Lodo y es de los hermanos Rincón. ¿Qué se llama la pasteles de lodo? Ok, ok. Bueno, bueno, pues continuamos. Continuamos, bueno, inicio yo o inicia usted. Adelante, primero las damas. Muchas gracias. Bueno. Qué caballerosidad. Esos caballerosidad de la buena. Sí. Siempre el don coño arrebata. Arrebate. No, está bien. Este, bueno, vamos a hablar un poquito de la, de los abuelitos. Sí, este es muy importante esta parte porque la estamos, ya ahorita por estar metidos en el Facebook, en el Twitter, en la computadora, en el Internet. Que por ahí, este, algunos los llaman el basurero del mundo también. Este, nos olvidamos de nuestros ancianitos. Pero la parte más importante es que los volvemos invisibles porque ya no nos interesan esas historias que nos cuentan, esos cuentos. Ya no nos interesa nada de lo que con ellos tenga que ver. Si vamos al jardín nos encontramos con ancianitos ahí tristes, solos, sentados en una banquita o a veces acompañados y entre ellos contándose sus penas, sus problemas, ¿no? A veces decimos, ay, no es que es muy aburrido hablar con mi abuelo, porque me repite la misma historia una y otra y otra y otra vez. Dice aquí don, don Freddy, ¿no? Dice que, que tiene por ahí cerquitas al alemán. Al, ajá. Entonces, bueno, este, se nos va olvidando esta parte fundamental de nuestra familia. El abuelo fue quien crió a nuestros padres, quien les dio, este, esa educación. Y desafortunadamente a veces hasta nuestros padres los dejan de lado. Ajá. Y para esto, pues me atreví aquí a traerles una reflexión que se llama el día en que me volví invisible. No sé por ahí si ya la hayan escuchado. Y si no, pues es un gusto compartirlas esta mañana con ustedes. Ok. No sé ni en qué día estamos. En esta casa no hay calendarios. Y en mi memoria los días están hechos una maraña. Me acuerdo de esos calendarios grandes. Unos primores ilustrados con imágenes de los santos que colgábamos al lado del tocador. Ya no hay nada de eso. Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo. Y yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero me cambiaron del cuarto, pues la familia creció. Después me pasaron a otra más pequeña, aún acompañada de una de mis bisnietas. Ahora ocupo el cuarto de los trevejos, el que está en el patio de atrás. Prometí.